Durante el primer día con las nuevas medidas impuestas por la alcaldía los barranquilleros hicieron uso de los gimnasios biosaludables en el malecón y los diferentes parques de la ciudad además se mostraron alegres por poder volver a realizar este tipo de ejercicios sin restricción alguna indudablemente son espacios que se necesitan en la ciudad de barranquilla espacios de deporte de salud que hacían falta que le beneficia a todos los barranquilleros la oportunidad a todas las personas que quizás no tenían la posibilidad de venir en horario de la mañana ya tienen todo el día para venir y hacer deporte para los deportivos es muy importante que caeran los escenarios deportivos pues esperando que ya sea la reapertura de las canchas y todo para poder otra vez volver al fútbol antes los parques estaban cerrados nos tocaba entrenar en la casa y bueno ya con esto es un avance porque con los los ejercicios que uno se puede hacer aquí en el en el parque es mucho más como avanzado porque están las maquinarias y bueno te permite como avanzar más en los entrenamientos ahí ha sido lo mejor porque ejercitarse salir es algo muy bueno y saludable porque no hay como hacer ejercicio lo que más extrañe de poder utilizar estas máquinas fue hacer mis ejercicios completos que después de la cintura hacia arriba espalda hombros y demás entonces por eso digo que parece una idea genial de poder utilizarlo nuevamente obviamente con todo el control con todo el cuidado de que se merece